Hola, buenos días a todos y bienvenidos a otra, a otro webinar de Atamorings. Solo quiero validar que si me escuchen, por favor, si alguien me puede escribir por acá o levantar la mano, lo que se les haga más fácil. Si se escucha, me dicen gracias a todos. Nos restaron como 10 personas. Gracias. Pues vamos a dar inicio, ¿verdad? Y vamos a empezar platicando acerca de qué nos trae el día de hoy por acá. Pues la iniciativa Atamorings lo que busca es que dediquemos una hora a la semana para aprender acerca de los datos. ¿Qué podemos aprender de los datos? Como lo vimos en la sesión pasada, pues podemos aprender de diferentes tipos de modelos predictivos, las diferentes aplicaciones que estos modelos también tienen dentro de los negocios y cómo podemos, pues, empezar a hacer que esos datos que todas las empresas generamos traigan un valor real a la organización y no solo se queden, pues, realmente en data tonta, digámoslo, por decirle de una manera. El día de hoy nos va a estar acompañando Pedro Arias, que, pues, seguramente, pues, después lo voy a presentar. Y, pues, hoy vamos a tener, como siempre, una, un pequeño inserto ahí de las diferentes cosas que nosotros vemos, como Martínezza y específicamente, pues, yo como Jorge Sandoval. Y, pues, ¿cuál es el mensaje del día de hoy? Bueno, como les mencionaba en la sesión pasada, dentro de la revista de Hardware Business Review, pues, podemos ver que el tema de los datos, ¿verdad?, pues, es un tema más que un tema que está sonando, pues, cada vez más. Es un tema que ya se ha vuelto central para las estrategias de las organizaciones. ¿Verdad? Como les mencionaba, en la edición de enero-febrero de este año, pues, toda la revista se centró en eso. Y en la edición de marzo-abril, pues, realmente lo que busca es explorar cómo yo puedo empezar a enriquecer mis procesos de negocio para generar distintos tipos de datos que luego me sirvan para el análisis. ¿Verdad? Lo que vamos a ver dentro de las diferentes sesiones de Data Mornings es que justamente no solamente tenemos que saber de datos, tenemos que saber también, pues, de algoritmos, como lo veíamos con Estefano en la sesión pasada, sino que también tenemos que empezar a entender que todo este tema, pues, de ser data-driven, ¿verdad?, como empresa y de realmente, pues, centrar los datos como una estrategia de negocio, tiene que ver también más allá, pues, de solo las herramientas y solo el conocimiento, ¿verdad? Y, pues, ¿por qué lo digo, verdad?, como lo dice realmente la revista? Tenemos que empezar a crear esas culturas de experimentación en donde tengamos realmente las fuentes de datos necesarias para empezar a hacer ese tipo de predicciones. Y me quisiera concentrar en dos libros, uno que fue mi libro de la semana pasada, que es el del lado izquierdo, ¿verdad?, que es el libro del ex CEO de Disney. Realmente en este lo que él, pues, plasma a lo largo de todo el libro, esto realmente toda la estrategia que él tomó desde que tomó el poder en Disney, ¿verdad?, él se centró específicamente en tres cosas, ¿verdad?, la primera fue cómo volver a Disney una empresa internacional, la segunda fue cómo apalancar a Disney con temas de tecnología, ¿verdad?, y esa es en la que nos vamos a centrar el día de hoy, y la tercera fue cómo realmente, pues, estructurar una estrategia de crecimiento para Disney y, pues, realmente empezar a pensar cómo expandir su portafolio, pues, de productos, en este caso, como todos saben, pues, el producto de Disney es contenido, ¿verdad?, tanto a nivel de sus parques, en donde crean experiencias para sus visitantes, como, pues, a nivel de sus largometrajes o películas, como lo son, pues, las películas de Disney, Marvel, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ligado a otro libro que, pues, leí el año pasado, que se llamaba Connected Strategy. ¿Y por qué traigo estos dos libros, digamos, de la mano? Porque realmente Disney es uno de los ejemplos que yo en lo personal considero bastante exitosos en cuanto a transformación digital y en cuanto también a cambiar esa mentalidad de organización, a ser realmente una organización que emplea los datos a beneficio propio. ¿Verdad? Y con eso les voy a dar un pequeño resumen del libro de Connected Strategies. Realmente lo que dice, o la tesis principal, es que debemos decidir hasta qué nivel conectamos, pues, la estrategia de las organizaciones y siempre, pues, teniendo en cuenta lo que vemos por acá. ¿Verdad? Hay cierta línea en donde el cliente se siente intimidado, ¿verdad? Y hay una línea donde el cliente siente que todo el tema de transformación digital, pues, es mágico. ¿Verdad? Y Disney creo que es de los ejemplos que lo ha aplicado, pues, de manera excelente, a mi parecer. Y vamos a ver un poco de sus ejemplos. ¿Verdad? El primero que les traía es el tema de las Magic Bands. No sé si últimamente han, pues, podido visitar Disney con su familia, pero cuando lo hagan, se van a dar cuenta de que la experiencia dentro del parque cambió, ¿verdad? Cambió porque Disney decidió utilizar tecnología para empezar a medir todas las interacciones, pues, que tiene dentro de los mismos. ¿Por qué eso hace sentido para Disney? Porque realmente empieza a tener una cantidad, pues, inmensa de datos y no solamente de las atracciones, sino pensemos de las atracciones, pensemos también en los restaurantes, pensemos en los hoteles y realmente empieza a entender cómo la gente utiliza su parque en el día a día, en el tiempo, en tiempo real, ¿verdad? Entonces, ¿qué le empieza a dar, pues, a Disney este tipo de tecnologías? No solo pensemos en el día a día de los parques que actualmente tienen esto, sino también en, por ejemplo, cuando Disney, pues, decida crear un nuevo parque, ¿verdad? Cuando decida crear un nuevo parque, ellos van a poder determinar mejor o con más precisión dónde deberían ir restaurantes, dónde deberían ir ciertas atracciones, dónde deberían, incluso, pues, los cast members, así le denomina a Disney, dónde deberían estar los personajes atendiendo a los niños, ¿verdad? Dónde deberíamos estar tomando fotografías y así, pues, optimizando realmente, en este caso, la experiencia de visita de los clientes en los parques, ¿verdad? Otra de las cosas que hizo Disney, bastante interesante, es que se dio cuenta que players, como, por ejemplo, Netflix, que estaban empezando a generar su propio contenido, iban a ser contendientes de ellos en el corto plazo, ¿verdad? Y por eso, pues, decidieron lanzar este servicio que ven ustedes en pantalla, que se llama Disney Plus. Disney Plus es un Netflix, ¿verdad? De Disney, básicamente. Es una plataforma en donde podemos ver las diferentes películas y series que Disney ha producido y, obviamente, apalancándolo a su estrategia, podemos ver también contenido de Marvel, contenido de Star Wars, contenido de Fox, ¿verdad? En este caso, Fox, pues, era el dueño de National Geographic. Y, realmente, lo que empezamos a entender es que Netflix, pues, realmente descifró, por así decirlo, cómo empezar a utilizar, pues, estos apalancadores tecnológicos para volverse una empresa central en los datos. ¿Por qué esto es interesante? Porque Disney empieza a tener también analítica en la parte, pues, de su contenido, ¿verdad? Empieza a entender, digamos, pues, cuáles son las películas que la gente ve seguidas, por ejemplo. Cuáles son también las series que la gente repite. Cuáles son los actores que participan en este tipo de películas o series, etcétera, etcétera. Ahora empieza a entender, realmente, el gusto de toda la gente que utiliza el servicio en tiempo real. Y, entonces, empezamos a ver que no solamente son, digamos, apuestas aisladas, sino más bien es parte de una estrategia coherente de Disney el utilizar esta tecnología para poder crear algo que tenga, digamos, mucho más sentido, ¿verdad? Y, por último, comentarles para el tema de la inter... ¿Cómo sería? Por venir internacional, lo vamos a decir. Disney, pues, en 2016 salió a su parque en Shanghái, ¿verdad? Y, entonces, en este parque, pues, vemos cosas interesantes, como, por ejemplo, que es el parque más grande de Disney. Y, en este, pues, deciden no irse por el tema de wristbands, sino deciden irse por un tema de aplicación, ¿verdad? Que es más costo efectivo, pero tiene el mismo impacto, ¿verdad? Al final, lo que trató de hacer Disney es que tengas la misma experiencia con el celular que con el wristband. Entonces, pues, con eso terminamos la cápsula de contenido de esta semana. Y vamos a pasar, pues, a recordarles cuáles son nuestras charlas, ¿verdad? El día de hoy tenemos Data Science y la evolución de la inteligencia de negocios. Y, en la próxima, vamos a tener una demo y un poco de contenido acerca de Apache en Wi-Fi. Y, como, pues, esta herramienta sirve para hacer integraciones en tiempo real. Como se los mencionaba la semana pasada, ahora vamos a pasar a hacer un Kahoot. ¿Verdad? Kahoot es una herramienta, como lo decíamos, en donde se hacen diferentes preguntas. La gente que contesta, pues, correctamente y en el menor tiempo posible gana más puntos. Y la idea es que los podamos premiar, pues, por estar acompañándonos y ponerle atención a nuestras sesiones. Entonces, me voy a salir de aquí de la presentación y vamos a pasar al Kahoot. Entonces, solo para estar claros, ¿verdad? Van a haber preguntas en mi pantalla. Y las diferentes respuestas también van a estar en la pantalla. En sus celulares... En sus celulares, ustedes van a ver las diferentes opciones con formas y colores. Y debemos seleccionar en el celular la respuesta correcta a la pregunta que vemos en pantalla. ¿Cómo nos conectamos? ¿Verdad? Ahorita que lance el Kahoot. Debemos colocar dentro de nuestros celulares esta dirección web que ven por acá, que es kahoot.it. www.cahoot.it Y ahí nos va a pedir un pin. Entonces, el pin es el que ven en su pantalla. Otra vez, debemos ingresar a kahoot.it. Y el pin del juego es el que ven en la pantalla. ¡Gracias! 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 Vamos a dar un par de minutos más para que conteste alguna... ¡Gracias! Otra vez debemos ingresar a Kahoot.it Y el fin del juego es el que hay en la pantalla Kahoot.it Para los que acaban de unirse debemos ingresar a Kahoot.it y colocar el pin que ven en su pantalla Kahoot.it Vamos a llegar a los 50 Y empezamos Bueno, empezamos de una vez Bueno, 50 Entonces recuerden, van a ver las preguntas y respuestas En mi pantalla y en sus celulares deben escoger la respuesta correcta La respuesta correcta Teoría de colas, side location Y optimización de ventas Va ganando Mario Segundo lugar, Raúl Guzmán Tercer lugar, Vivian Ojo que la gente de Martínezza no puede ganar la GIF Pero Lo digo Respuesta correcta Respuesta correcta La que no vimos Fue polinomial regresor Todas las demás Las mencionó Nuestro conferencista Respuesta correcta Va ganando Va ganando John Mora Segundo lugar, Luis H Tercer lugar, Balmore O Balmore, no sé Respuesta correcta Respuesta correcta De la educación económica De caricaturas espaciales Pues no era Y de consumo esporádico tampoco Vamos a ver quién va ganando John Mora Sigue ganando Segundo lugar, Mario Tercer lugar, José Heinz Respuesta correcta Respuesta correcta Combinación de la combinación de cajas Combinación óptima de cajas abiertas Como lo decía nuestro conferencista La semana pasada Lo que estábamos tratando de hacer Era colocar el número óptimo de personas Para reducir el tiempo de atención Sin que esto tuviera pues un efecto negativo En la productividad de la tienda Vamos a ver quién va ganando Rubén Primer lugar Muy bien Y la última Para ganar La respuesta correcta Correcta Estefano Pues Estefano es uno de nuestros Científicos de datos Bueno ahí vamos a ver ahora Quién fue el ganador Pues felicidades Si nos haces el favor De escribir por el chat Solo para verificar Tal de todos los rebones Es el ganador Te lo agradezco Y ahora me toca Dejar de compartir mi pantalla Y Pedro Si me haces favor De compartir la tuya Y así te presento Con mucho gusto En lo que Pedro Nos hace favor De compartir su pantalla Se los presento ¿Verdad? Pedro es un ingeniero En sistemas Es parte De nuestro equipo De pre-enta Para el área analítica Y tiene pues Bastante experiencia Integrando soluciones De tecnología Tanto A nivel Pues de hardware ¿Verdad? Como pues también Líneas de negocios Interruptivas Como VMware Cloudera Etcétera Etcétera Pero pues tiene Diferentes certificaciones ¿Verdad? En el caso de Del EMC VMware Y también Cloudera Y pues tiene Una visión De primera mano Sobre Todo este panorama De analítica En la región De Latinoamérica Ahora Pedro Es la persona Que nos apoya En México Caribe Y norte De Centroamérica Entonces Sin más Te dejo Pedro Muchas gracias El tema de hoy Como bien dijo Jorge Es Data Science Y la evolución De la inteligencia De negocios Vamos a En la agenda ¿Verdad? A hacer una pequeña Introducción Contarles un poco De historia A ver qué ciencia De datos Vamos a cubrir Etapas de madurez Organizacional Un poco de tecnologías Y habilidades Para Business Intelligence Ciencia y Data Science Y Algunas tendencias Que estamos viendo En ciencia de datos Para el 2020 En adelante Entonces Como para introducir Un poco el tema ¿Verdad? O sea Estuvimos hablando La semana pasada De ciencia de datos Modelos aplicados Y la intención Aquí es como Contar un poco De dónde viene Todo el asunto Cuáles son Voy a decir Como que Las bases Que se sientan Sobre todo esto Que podamos hacer La comparación Entre Business Intelligence Y Data Science Si son Una extensión De lo mismo O son temas Completamente opuestos Explicar un poco Qué es ciencia De datos En sí Y que podamos ver Las etapas De madurez Organizacional Como que Los puntos De desarrollo De una empresa De eso Y cómo las tecnologías Compiten O se complementan Pasaremos Entonces Adelante Les voy a contar Empezando un poco Con Historia Cómo es que se desarrolla Todo este tema De análisis De datos Cómo es que empieza A surgir El interés En O realmente ¿Por qué se vuelve Una necesidad Organizacional Tener un poco De esto? Entonces Hay que remontarnos A esto Casi 50 años Atrás 60 años 1958 Se publicó Un artículo Por Hans Lund El artículo Se llamaba Un sistema De inteligencia De negocio Y él En el artículo Define Un sistema De inteligencia De negocio Como un sistema Automático De difusión De información A los varios sectores De cualquier organización Ya sea Industrial Científica O de gobierno ¿Qué pasa? Después de la segunda guerra mundial Se tiene un boom De todas las empresas Específicamente En esos tres sectores Y empiezan a generar Información Científica Información Tecnológica Información De negocio Que se está generando Hans Lund Habla En su artículo De la definición De la palabra Inteligencia Que es la Habilidad De entender Las interrelaciones De los hechos Actuales De una forma Que guíe Las acciones De un ente A un fin deseado Quitando Todos los términos Voy a decir Como Complejos Que pudo haber Tocado Hans Lund En su artículo Reduce Desde 1950 Al concepto De business intelligence A una forma De entender Grandes cantidades De información Para las mejores Decisiones Y Viendo un poco Digamos Cómo es que se Desarrolla IBM Pionero En tecnología En ese entonces Con la invención Del disco Duro En 1956 Empezaron A generar Plataformas De almacenamiento De datos Los floppy Los discos Láser Todo eso Solo generó Como que puntos De almacenamiento De datos Y entonces Empiezan A surgir Temas O herramientas Como para Apoyar En el análisis De la información Que se tiene Surgen Los sistemas De soporte De decisiones Que se vuelven La verdad Muy complejizados Para la época El término De business intelligence Se vuelve Como común Voy a decir En 1989 Donde una analista De Gartner Combina Bajo esa sombría De business intelligence Los términos De almacenamiento De datos Análisis de datos Los sistemas De soporte De decisiones Los sistemas De información Ejecutiva Todo eso Lo define Bajo un término Que se llama Business intelligence Y empezamos A ver Como que el surgimiento De plataformas De data warehouse Con la intención De reducir El tiempo De acceso A la data Que se está Centralizando Y luego Entramos A una etapa Que se le conoce Como business intelligence 1.0 Y 2.0 Este es un periodo De más o menos Unos 15 años Desde los 1990 Hasta aproximadamente El 2005 En sus inicios Business intelligence Es complejo Es tardado Tomaba semanas De trabajo De los departamentos De tecnología Generar los reportes En el formato Que eran Reportes estáticos Y solo Los expertos Tienen la capacidad De usar las herramientas Y por ello Solo los expertos Analizan los datos Con la evolución De las herramientas Empiezan a Orientar A personas Que no son expertos Necesariamente En análisis de datos No solo A las personas Que trabajan En tecnología Sino que cualquiera Pueda Como que Tomar las riendas Del análisis De datos Con business intelligence 2.0 Se desarrollan Tecnologías nuevas Que son más rápidas Simplifican El análisis Esto tiene mucho Que ver Que empieza La difusión Del internet En sí Entonces empezamos A tener Tecnologías web Que permiten Reportes interactivos Se empieza A popularizar Los dashboards Y empezamos A tener Procesamiento En tiempo real Que se cargan Los data warehouse Que los permite Ser como más ágiles ¿Verdad? Empezan a encontrar Puntos de autoservicio Para usuarios No técnicos Se desliga De IT Todo esto Lo vamos a ver Un poco Gráfico Un poco más adelante Y a partir Del 2005 Que se empieza Ya podríamos decir Que el business intelligence Ya no se vuelve Como que no Una ventaja Competitiva Sino que Empieza A desarrollarse Como un tema De supervivencia En las empresas ¿Verdad? O sea realmente Se vuelve Como que una Habilidad necesaria A desarrollarse En el mundo Actual Entonces Si empezamos A cubrir el tema De business intelligence Tradicional ¿Cómo está el esquema? ¿Cómo lo vemos Funcionando ahorita? O sea tenemos Fuentes de información Que pueden ser Nuestras bases de datos Nuestros sistemas De RP SaaS Etcétera Tradicionalmente Sobre esto Nosotros cargamos O tenemos Este Voy a decir Este proceso Que puede ser Un poco engorroso De extracción Transformación Carga de la información Que es necesario Como para tener Un formato Donde podamos Analizar Que haga sentido Todo esto Se mete Trabajado En cierta forma Formateado Para el Data Warehouse Y nosotros Aquí generamos Un segundo proceso De TL Para empezar A entrar A lo que le llamamos Una capa semántica O de analítica avanzada Entre comillas Aquí lo que empezamos A ver Es Como que podamos Hacer sentido De los datos Que están en el Data Warehouse La intención De esta capa semántica Es que le demos Propósito a la información Que podamos empezar A distribuirlo A las solicitudes De negocio Como reportes Estáticos Como hablábamos Un poco antes Dashboards Que se genera Y todo el tema De reportería Ad hoc Que voy a decir Como que empiezan A tomar en cuenta Como que esos reportes Donde el usuario No necesariamente IT Decide Cómo tiene que ir Entonces empezamos A ver Como que una separación Entre lo que se considera Como IT El Business Intelligence Tradicional Gobernado por IT Y una como Nueva frontera De Business Intelligence ¿Verdad? Empezamos a A trabajar Estos puntos De en medio La capa semántica El Data Warehouse El ETL Como una sola plataforma En ambas partes Y digamos Como que el nuevo Business Intelligence Tiene herramientas De visualización ¿Verdad? Esto puede ser Clixense Puede ser Tableau ¿Verdad? O sea Hay MicroStrategy Y hay muchas herramientas Que nos sirven Para visualizar Los reportes Que estamos generando Que nos sirven Para visualizar Los dashboards Y la intención Digamos Es que Del lado de IT Se elimine La parte De generar reportería IT se dedique A la plataforma Básicamente Y entonces Que nosotros Estas Voy a decir Como tres puntos Alimenten Un portal De preparación De analítica avanzada Autoservicio Para que las personas Los analistas Tengan la capacidad Como de Encontrar ellos La información Que necesitan Y mostrarla En sus herramientas De visualización ¿Verdad? Entonces Empezamos a ver Aquí Que Bajo este nuevo esquema Donde empezamos A tomar en cuenta Tecnologías de fondo Ya no solo Trabajamos Con información Estructurada Sino que Vemos de este lado Ya no necesariamente Tiene que haber Un data warehouse Sino que solo es un recurso Más que podemos aplicar Entonces empiezan a surgir Voy a decir Los temas Del análisis De datos Ya no solo Business Intelligence Como de la nueva era Los temas disruptivos Y modernos Como Hadoop El tema De sacar la información De aplicaciones Internet de las cosas Redes sociales Que empiezan A enriquecer Un poco el panorama De lo que podemos trabajar ¿Qué esto nos lleva? Digamos un poco A las etapas Dentro del modelo De madurez Que hemos ido encontrando Como Martín Exa Tenemos cinco etapas Estas si ven Están unidas Bajo una Voy a decir Una línea recta Porque el avance Entre estas etapas No necesariamente Es blanco y negro ¿Verdad? O sea No significa Que yo haya salido Completamente de una etapa Sino que Siendo las organizaciones Cada vez más complejas Habrán departamentos Que tendrán avances Están Voy a decir Como en el área Caminando a una siguiente etapa Y partes que tienen Un proceso más artesanal Más manual Y la intención Es ir caminando En general A toda la empresa Bajo este Bajo este modelo Entonces vamos a ir cubriendo Brevemente Algunas de las etapas Solo como para Dejar el precedente De cómo es Que este esquema De De Business Intelligence A ciencia de datos Se mira hoy en día ¿Verdad? Porque eso es como Un modelo tradicional Entonces como para mostrar Cuáles son los retos De las siguientes etapas En qué momento Deberíamos ir implementando Qué tecnologías Que eso nos lo da Un poco esto Empezando a contarles Con la etapa del caos Caos es lo que suena Básicamente Tenemos información Que está dispersa Está en islas de datos No se tiene Una actualización constante De la información Se depende mucho De Las personas Y sus procesos ¿Verdad? No tenemos Algo Automatizado Voy a decir Que permita Analizar la información El acceso a la información Es muy complejo Precisamente Porque como está En islas de datos Necesito yo tener El permiso individual De todas las dueñas De la información E ir a consultar La información A sus archivos De Excel O a donde sea ¿Verdad? No está centralizada Con esos retos En mente Empezamos a pasar A la parte De reporte Por aquí Centralizamos Arquitecturas Para Tener la información En un solo En un solo lugar Actualizamos la información Constantemente Para que esté al día ¿Verdad? Esto Para si una persona Sale de vacaciones Que no necesariamente Tengamos que esperar A que regrese Para que el reporte Esté al día Sino que Este sea una alimentación Un poco más automática Y la intención Es reducir Digamos reducir El uso de Excel El uso aislado De Excel ¿Verdad? Y que podamos tener Herramientas de reportería Que puedan servir A toda la empresa Entonces empezamos A tener la capacidad De analizar No solo Dónde estamos Sino de dónde venimos ¿Verdad? Con analítica descriptiva Una visión única ¿Verdad? Esto es una única Versión de la verdad Básicamente Donde Yo puedo consultar Digamos A distintas áreas Y que me puedan dar Un único dato ¿Verdad? Que tengamos acceso A reportería Que esto es Enviable Que nos permite Consultarlo durante Una reunión Y nos permite Empezar a Vislumbrar Cuál es el siguiente Paso que deberíamos tomar Eso nos lleva A esta etapa Que es la etapa De dashboard ¿Verdad? Es como que el siguiente Paso lógico Dentro de Ya pasamos De herramientas De reportería A herramientas De visualización Y a lo que se conoce Hoy en día Como business intelligence Tradicional ¿Verdad? Que aquí tenemos Una tower house Esto nos sirve Para ayudar a consultar La información Que tenemos centralizada Es un acceso Constante Directo A la información Empezamos Como a quitarle El privilegio De acceso a la información A las personas Sino que se vuelve más Como Un derecho Para todos ¿Verdad? O sea Democratizamos El acceso A la información Y hacemos Que todas Las personas Puedan consultar Dónde están Sus áreas Dónde está La empresa Naturalmente Se dirige Digamos La información Con ciertos reportes Solo para ejecutivos Ciertos reportes Más como para El área operativa Pero la intención Es que todo mundo Pueda Ver Aprovechar Y realmente Empezar a vivir Una cultura Donde la información Es clave Para la empresa ¿Verdad? Naturalmente Digamos Con Temas de reportería Pues empezamos A ver métricas Que podemos medir Desarrollamos KPIs Y utilizamos La información Que conocemos No solo para Saber dónde estamos Sino para empezar A tomar decisiones ¿Verdad? Entonces ¿Cómo mejoramos esto? ¿Cómo Seguimos avanzando En el paso? Caemos en lo que Le conocemos La etapa de iluminación Aquí empezamos A utilizar Técnicas como Data Mining ¿Verdad? Empezamos a desarrollar Productos basados En datos Esto ya Toma en cuenta Digamos No solo la reportería Tradicional Esto no es Business Intelligence Sino que aquí Estamos empezando A ver Temas Más predictivos Temas De Donde la ciencia De datos Es Clave Digamos Para contestar Algunas preguntas Que no podíamos contestar En las etapas anteriores ¿Verdad? Anticiparnos A eventos Antes que sucedan Y que las decisiones Ya no solo Como que voy a decir Estratégicas Sino que las decisiones Del día a día Las operativas También se basen En datos ¿Verdad? Aquí conocemos Digamos como que Analítica Ciencia de datos Y la predictibilidad Que O sea Como vimos Según la historia El análisis De datos Ya no es Una ventaja Competitiva Es una necesidad En este punto Como extensión Del análisis De datos La predictibilidad Sigue siendo Una ventaja Competitiva Pero no por mucho Se va a volver Una necesidad Y es importante Estar a la cabeza De esa tendencia De ahí Buscamos Que los resultados Analíticos Estén en el momento Correcto ¿Verdad? Esto va muy relacionado A la idea Del tiempo real Como se conoce Recientemente Que es No solo Ingesta información En el momento En que se genera Sino que también Esa información Está disponible Para el negocio Tan pronto Como sea posible ¿Verdad? Como beneficios De todos estos retos Que hemos trabajado Tenemos descubrimientos De negocio Estos son Voy a decir Esto es cuando Permitimos que los datos Nos hablen Y nos muestren Patrones Y tendencias Que van más allá De lo obvio ¿Verdad? Que tengamos Una interacción Analítica Que podamos tener A la predictibilidad Y analítica En tiempo real Finalmente Esto es donde Quisiéramos Que estén Todas las empresas Tenemos la etapa Del Everest Donde tenemos La creación De un equipo Dedicado Solo para análisis De datos Para analítica En sí A este término Se le conoce Como un centro De excelencia COE Por sus iniciales En inglés Aquí es importante Que hagamos Una integración De resultados Analíticos Con sistemas Automatizados ¿Por qué? O sea Si todo Todo lo que Venimos trabajando Acá Tiene como fondo Digamos La eliminación O la reducción Del trabajo Manual ¿Por qué vamos A dejar Que nuestros Resultados Detengan un proceso? ¿Verdad? ¿Por qué voy a Generar yo Solicitudes En una pantalla Que va a estar En la pantalla De un operador Y tengo que esperar A que le dé el visto Bueno Si yo sé Que esas decisiones Las puedo tomar Con 90 95% De certeza Basado en el modelo Que yo tengo Entonces Podemos automatizar Procesos Generar acciones Reducir costos Reducir tiempos Y naturalmente Hay temas Donde Esta capacidad De respuesta Esta integración Con sistemas Automatizados Literalmente Es dinero ¿Verdad? En temas de fraude Por ejemplo O en temas De calificación Proactiva De seguros Esto me permite A mí reducir El riesgo Con el que yo Doy mis servicios Que yo pueda Perder menos En operaciones Fraudulentas Va mucho O va muy relacionado Con mi capacidad De reacción Mi capacidad De acción En el día a día ¿Verdad? Aquí En este momento Las etapas En la etapa De veres Las decisiones Estratégicas Y tácticas Se basan En resultados Analíticos La intención Es que No solo Hagamos Productos Basados En datos No solo Hagamos Modelos Analíticos Voy a decir A ciegas Sino que Nosotros Tengamos Una visibilidad Clara De cuál Es el retorno Que nos puede Generar Estos modelos Cuando la empresa Ha adoptado Esa cultura De datos Se ha vuelto Una empresa Orientada a datos Como vamos a ver El retorno A inversión Se vuelve importante Porque Digamos Comparando dos opciones O sea Yo tal vez Podría estar Haciendo Un análisis De próxima Digamos Próxima mejor acción Como orientario A las Qué productos Ofrecer a las personas Que me los vayan a aceptar Con un alto Porcentaje De probabilidad Versus Enviar Una felicitación De cumpleaños Por correo La segunda Es considerablemente Más rápida De implementar Pero el impacto Que ha tenido En el negocio Probablemente No le toca Ni los tobillos Al Al análisis De próxima Mejor acción Entonces Empezamos a ver Dónde Dedico yo Mis recursos Basado en cuánto Me van a generar De regreso Como decimos Los beneficios Al final De esta etapa Es que La empresa Sobre datos O data driven Como se le conoce Los datos Se monetizan La información Literalmente Se convierte En dinero Tenemos estrategias De automatización Sistemas Que Toman los resultados De mis modelos Analíticos Y toman decisiones Basados en eso Y La explotación De nueva data Básicamente Lo que conocemos Como aplicaciones Internet de las cosas Redes sociales Entonces Pasamos un poco A este tema Que entonces Es ciencia de datos La ciencia de datos Al final Entonces Se vuelve Como voy a decir Un término sombrilla ¿Verdad? Que me permite Cubrir A varios otros puntos ¿Verdad? Ingeniería de datos Ingeniería de software Engloba Partes de Business intelligence Partes de ciencias De la computación Partes de estadística Y entonces Me permite a mí decir Que la ciencia de datos Como resultado Naturalmente Es una ciencia ¿Por qué es una ciencia? Es una ciencia Porque Sigue los planteamientos Que las ciencias Naturales Antes De ella Llevan Durante su proceso ¿Verdad? O sea Es un análisis Digamos Como de la información Que yo tengo Para explicar Un fenómeno Que yo no conozco ¿Verdad? Algo que yo sé Que pasa en el mundo Pero no sé Cómo explicar Y parto A partir de información Formo una hipótesis Yo Con esa hipótesis La valido Hago pruebas Y si yo lo puedo Desarrollar Como algo predecible Yo ya sé Cómo se comporta El mundo Pues entonces Ya no tengo Una hipótesis Sino que yo tengo Una teoría validada ¿Verdad? Establecida Tengo un modelo Que funcione Que me permite Predecir los resultados De los comportamientos El Y Digamos Como de los puntos Que tengo acá Voy a decir Es una ciencia atractiva Porque tiene Como que El atractivo De todo este concepto Que De big data Voy a decir Que se menciona Se lleva En el camino La industria Está empezando A dejar de utilizar Este término Porque En cierta forma Como que Limita O limitaba A las empresas A animarse A probar Temas de ciencia De datos Porque Porque decían Mi data No es big data ¿Verdad? Entonces tal vez Esto de ciencia De datos No es para mí Todavía Ya es momento De ciencia De datos No debería Depender De la cantidad De información Que tiene uno Si uno Tiene la información Correcta Tiene información Suficiente No tiene Porque no necesito Tener 20 años De información Para tener Un buen modelo Eso es lo que Quiero decir Un buen modelo Depende De la información Recente Que esté Medianamente limpia Que yo tenga Suficiente Como para entender Los patrones Y poder desarrollar Algo Es una ciencia Fascinante Porque tiene La fascinación Voy a decir así De los datos No estructurados La oportunidad De capturar Voy a decir Fuentes nuevas Y enriquecer El panorama De datos Que nosotros Trabajamos hoy en día Creo que Es un punto Bastante interesante Es una ciencia Innovadora Con la Captura Voy a decir De redes sociales Con la Flexibilidad De nuevos medios Que generan ahorita Y es una ciencia Consultiva ¿Verdad? O sea No solo Busca Anticiparse A lo que va Sino busca También guiarme O guiar Mis decisiones En el futuro Y cómo moverme En el espacio Que trabajamos Voy a pasar Rápidamente Por esta parte Mucho de lo que Hemos hablado ya Aplica a esto ¿Verdad? Es lo que nosotros Reconocemos aquí En Martínez Como el cuadrante Tenemos del lado Izquierdo Un tema Estructurado ¿Verdad? Separado en la parte De arriba Por la tecnología En la parte de abajo Como la perspectiva Del negocio Entonces arriba Tenemos Para el lado Estructurado ¿Verdad? La tradicional Data Warehouse Que es complementado O expuesto en uso Por Business Intelligence ¿Verdad? Es un tema Descriptivo Hay reportería KPI Y se desarrollan Dashboards Y teníamos De nuevo Ese término Misterioso Voy a decir De Big Data Del lado Derecho Entonces empezamos Como a Digerir un poco La información Que tenemos ahí Todo esto De Big Data Se puede trabajar Con un Data Lake Que es No es una tecnología Que compite Necesariamente Con un Data Warehouse Es un complemento Y la intención Es que nosotros Tengamos toda Nuestra información Estructurada En un Data Warehouse Y que podamos guardar Información Estructurada Y no estructurada Dentro de un Data Lake Lo que sea Que necesitemos En información Para enriquecer Nuestro análisis De modelos Predictivos Un Data Lake Se vuelve Más económico En términos De terabytes Utilizables ¿Por qué es esto? Porque por el paradigma De la tecnología Tiene que ser capaz De guardar Muchísima Más información ¿Verdad? Tiene otros temas Ahí Por ejemplo Involucra Procesamiento Paralelo Y la intención Es que Tengamos La capacidad De analizar Más información En menos tiempo De lo que un Data Warehouse Podría hacer En su momento ¿Verdad? Tenemos un poco La interacción De esta dinámica Del tradicional ETL ¿Verdad? En Data Warehouse Pues eso Puede implicar Deleys Hasta incluso un día ¿Verdad? O sea Es difícil Tener información En tiempo real Y el Data Lake Por su Forma de ser Voy a decir Por el paradigma Sobre el cual Está construido Permite Hacer una ELT Que es Extracción Carga Y transformación Bajo demanda Esto me permite A mí ser Muchísimo Más responsivo Con las solicitudes De negocios Sobre reportería Como les comentaba Antes Ver al lado izquierdo Maneja como esquemas Más pegados A bases de datos Y al lado derecho Trabaja como Un File System Que me permite A mí guardar Información estructurada Y no estructurada ¿Verdad? Esto puede ser No solo Logs, CDs, Bitácoras, PDFs, Videos, Imágenes La información Como ya Yo la necesite Cargar como venga Yo la puedo Capturar en Data Lake Y utilizarla Y finalmente Digamos como Complemento a la parte De Business Intelligence Que hemos hablado De Data Science ¿Verdad? Que basado en lo que Cubrimos antes Tiene modelos matemáticos Modelos estadísticos Entonces Del lado izquierdo Generamos Del lado estructurado Generamos Reportes Dashboards Que no son productos Basados en datos Dan una visión Voy a decir Estándar De los datos Que queremos ver Contestan algunas preguntas De dónde venimos Y del lado derecho Del lado no estructurado Generamos otros temas Que contestan puntos Específicos Para que me permiten A mí Por el uso específico Por la resolución De retos de negocio No sólo Utilizar como que La vista De pasados Y poder ver Hacia el futuro Un poco con lo que Generan los modelos Y cerrando Vamos a compartir Un par de Dicias Que están Para este Para este 2020 Y la primera Estoy seguro Que estarán preguntando A qué viene Todo ese esquema Que tenemos ahí Es el tema De aprendizaje federado O federated learning Como vistazo general Digamos A los modelos Que hemos trabajado Antes Sabemos que el 2019 Fue un año Bastante Duro Particularmente Con temas De filtrado De información Hackeos Y cosas así Entonces Se ha generado Con mucho escepticismo De las personas Sobre La centralización De información O sea Digo yo No sé si estoy contento Con que mi información Privada Personal Viaje al servidor De otra persona Para que lo analicen Como respuesta A eso Surge todo este tema Federated learning Tiene Como puntos Importantes Voy a decir Dos Dos claves La privacidad Y la eficiencia En el aprendizaje ¿Verdad? El desempeño Del modelo Depende Voy a decir De la importancia De los datos Usados Para entrenarlo No de los datos En sí ¿Verdad? O sea Yo no necesito Saber Exactamente Qué escribí Bien En mi teclado Para predecir La siguiente palabra Pero Si me interesan Los resultados Entonces Nosotros Utilizamos Los dispositivos En este caso Podrían ser Terminales móviles Por ejemplo Realmente Federated learning Se basa En Aprendizaje Voy a decir De artículos En una Edge ¿Verdad? En una capa Voy a decir Al borde Donde se generan Los datos Entonces Yo entreno Mi modelo En esos puntos Del Edge Escojo Algunos dispositivos Para entrenar El modelo Que estoy utilizando ¿Verdad? Lo entreno En poco tiempo Sobre el dispositivo Y yo envío Los resultados Del entrenamiento ¿Verdad? O sea Voy a decir Como que La importancia Del peso De los datos Te regreso Al servidor Centralizado Pero no Los datos Los datos Voy a decir Y como que Todo el tema De privacidad Eso se mantiene Dentro del dispositivo Eso no sale De ahí Entonces El modelo Aprende De la data De los usuarios Sin centralizar Los datos ¿Verdad? Voy a decirlo así Es como Un aprendizaje Colaborativo No personalizado Y la intención Es que busque Tendencias macro En todos los dispositivos ¿Cuáles son Algunos de los usos Que podríamos tener Con esta tecnología? Por ejemplo Carros Como los carros Eléctricos Que vienen Como carros Que se manejan Solos ¿Verdad? Que puedan aprender De las rutas De El comportamiento Humano Digamos manejando Que aprendan Del conocimiento Colectivo De conductores A nivel mundial Aprendiendo De lo que cada carro Experimenta En tu día a día Sin que yo tenga Que decir Por ejemplo Dónde ha estado A dónde va Qué voy a decir Es información personal Y por ejemplo Temas de hospitales Mejorando su capacidad De diagnóstico Manteniendo la privacidad De los pacientes Básicamente Federated Learning Es aprender de todos Sin saber Información De alguien En específico Es una de las tendencias Grandes Y Aprovechándome El punto Que mencioné Al final De hospitales Les cuento Digamos Como de la siguiente Tendencia Que es ciencia De datos En campos Voy a decir Como conservadores Uno de los campos Más grandes Donde se está Desarrollando Todo este tema Es en la medicina Uno de los Retos en CAGO Que se encontraron CAGO Es una plataforma Donde se ponen Como retos académicos Con la intención De empujar La tecnología Empujar Las herramientas Que nosotros Tenemos Con la capacidad De pensar De las personas En todas partes Uno de los retos Que salieron ahí Es la identificación De neumotórax O un colapso pulmonar Que genera problemas Respiratorios En radiografía Es una detección Difícil Es muy sutil ¿Verdad? Es un poco Difícil El diagnóstico De parte De los médicos Entonces Se han encontrado Sistemas O la intención Es encontrar Sistemas Que puedan Hacer esa detección Más allá De lo que Los humanos Podemos verlo ¿Verdad? Un sistema De detección De neumotórax Ya fue aprobado Por la FDA En Estados Unidos Y segundo Por Por cómo estamos Por todo este tema De la epidemia El COVID-19 Voy a decir Ha acelerado Exponencialmente La implementación De tecnologías De analítica Y ciencia de datos En el tema De salud ¿Verdad? China Específicamente Puso sus expertos A sus Corporaciones Gigantes Alibaba Baidu Huawei A desarrollar Tecnología A ponerse al frente Para ayudar A combatir La epidemia ¿Verdad? Se han utilizado Por ejemplo Inteligencia artificial En rastreo Y predicción De brotes Básicamente Mientras mejor Podamos rastrear El virus Mejor podemos Combatirlo Inteligencia artificial Para diagnóstico Del virus Para monitoreo Y detección Eficiente Que Alibaba Por ejemplo Salió con un sistema Que ellos dicen Que detecta El coronavirus En 96 Digamos Con 96% De certeza En segundos Hay drones Que entregan Provisiones médicas Es una entrega Segura Rápida Es transporte De muestras médicas Y materiales Para cuarentenas En China Y los drones También son utilizados Como para patrullaje De espacios públicos Detección De incumplimiento De cuarentena Hay robots Que son utilizados Para esterilización De comida Y provisiones Como los robots No se pueden contagiar Ellos utilizan Son utilizados Para esterilizar Y limpiar comida Y medicina Para reducir El contacto Entre humanos También para desarrollo De medicamentos Google DeepMind Es una división Probablemente Si conocen El documental Alphago Google DeepMind Es la división Responsable De Alphago Ellos Desarrollando Sus modelos Voy a decir Para análisis De las proteínas Que conforman El virus Y han estado Trabajando Por ejemplo Con organizaciones Como Benevolent AI Que utiliza La inteligencia artificial Para armar medicamentos Que puedan compartir Capacidades específicas Del virus Y voy a decir Empezamos a entrar En un tema Un poco delicado Con detección De presiones Infectadas También O sea China tiene Un sistema De vigilancia Con reconocimiento Facial Cuando fue implementado Era un poco Controversial Pero ahora Lo están utilizando Con tecnologías Modernas Con medición De temperatura Remota Para ayudar A encontrar Personas Que pueden Tener fiebres Y No he querido Reportarlo Hay cascos Inteligentes Que portan Los policías Con esta misma Tecnología Para ayudarlos A detectar Personas Que tengan Fiebre Y deberían Estar en Cuarentena Y Recientemente Se está Desarrollando Una herramienta Que le conocen Ellos Como Health Code Es un sistema De monitoreo Utiliza Big Data Básicamente Para identificar Y calificar El riesgo De una persona Basada en su Torial de viajes Cuánto tiempo Pasaron En hotspots Del virus Y cuánto Contacto O potencial Contacto Contenido Con personas Infectadas Los ciudadanos Están siendo Asignados Un código Un código De semáforo Amarillo Verde o rojo Para indicarles Si deben Permanecer En cuarentena O si tienen Libertad De salir Entonces Esas son Algunas De las tendencias Donde se está Aplicando La ciencia De datos Hoy en día Yo esto Es lo que tenía Para compartirles Hoy No sé Si hay Preguntas ¿Qué? Si alguien Tiene alguna Pregunta Nos las puede Escribir Por el chat O mandarlo Por la sección De preguntas Y respuestas Tenemos cuatro minutos Y yo tengo Una pregunta Pedriño ¿Vos qué dirías Que es más difícil Adoptar Las tecnologías O Entrenar A la gente Para tener Para tener Ese mindset De De pensar En datos Antes De Pensar En sus Suposiciones ¿Verdad? Yo creo Que es más Difícil No necesariamente Entrenarte Pero que La gente Entienda El porqué De las cosas O sea Yo siento Que Es importante Que se tenga Esta cultura En las empresas Antes de adoptar La tecnología ¿Verdad? Porque si no Se invierte En tecnología Voy a decir Y no No se tiene Como que una presión Organizacional En sacarle provecho ¿Verdad? Porque Definitivamente Hay una curva De aprendizaje Con estas herramientas Pero es importante Que conozcan De qué va ¿Verdad? Ok Tenemos tres preguntas Aquí Te voy a hacer La primera Nos pregunta Colmar ¿Cuál sería El primer paso Para iniciar Con este tema De analítica Para empresas Del sector Financiero? Yo creo Que va muy ligado A la pregunta Anterior Siento que Como primer paso Es que la gente Le conozca El valor A la analítica A la ciencia De datos Como hemos Trabajado Esto tradicionalmente Desarrollamos Tal vez Un modelo Nosotros El equipo De Martínez Con la información De ustedes Y la intención Es que Digamos Desde arriba Se entienda Digamos Como que El valor Que esto Puede aportar Y Ya con eso Pues es más fácil Voy a decir Como que Empezar A mover A toda la empresa En estas tendencias Que empiecen A pensar Tal vez Empezar A montar Herramientas Propias Tal vez Un data lake Interno Para desarrollar Más modelos Y que ustedes Puedan Trabajarlos Entrenar Al equipo Entrenar A las personas Pero como que Todo eso Surge De Conocer El valor De la ciencia De datos Entonces yo diría El primer paso Es O digamos Si a la empresa Conoce Y quiere Meterse A este tema Un modelo De ciencia De datos O empezar A tener Las herramientas Entrenamientos Puede ser Un buen paso También Tenemos Otras cinco Preguntas Nos pregunta Víctor Respecto De la monetización De datos ¿Hay alguna Metodología Generalmente Aceptada Para calcular Su valor En moneda? Supongo Que es Retorno A inversión Si La La importancia Ahí es Ver cuál Es el rubro Donde está El modelo Voy a decir Y cuánto Cuánto Dejamos De percibir Porque ese Modelo No está En producción Pero por ahí Va más o menos Cuando calculamos El retorno A inversión Pero no es como O sea Eso es con lo que Utilizamos nosotros No Existen modelos Sí Podrías calcularlo Pero Por el tiempo Sigamos Bajo el punto De vista De IT ¿Cuál es El mejor mix? ¿Qué es la responsabilidad? ¿O hasta dónde llega Y dónde llega El negocio O el cliente? Creo que en esta El TI debería dar Como que las herramientas Debería dar O poder publicar La impresión Para que las personas Lo puedan consumir El negocio O el cliente Decide Digamos Sobre qué se usa O sea A veces El negocio Tiene otras prioridades Que TI Entonces Digamos ¿Cuáles son los modelos Que se desarrollan? Esa iniciativa Debería venir Del negocio Y TI Debería estar Como que preparado Para Habilitar Voy a decir Al negocio En poder contestar Sus preguntas Ok La próxima Dice Leonel Para una empresa Pequeña Con recursos limitados ¿Qué estrategia Podrían compartirnos? ¿Es la más efectiva Para desarrollar Este roadmap De analítica? Para empresas Pequeñas Digamos Tal vez Los primeros pasos No serían Montar una plataforma Analítica No sería Desarrollar un Data Lake Lo que podríamos Trabajar ahí Son Como mencionaba Un poco Tal vez Modelos Que podamos Desarrollar Nosotros Si quisieran Como que Aprender De cómo hacer Podríamos Trabajar En equipos Mixtos ¿Verdad? O tal vez Las personas De la empresa Acompañarnos A nosotros Como shadow En lo que Desarrollamos Un modelo Para que Empiecen A generar Valor Y no Necesariamente Tienen que Dedicarse A la parte Tecnológica Hay Herramientas En la nube Que podemos Utilizar También Para montar Tecnologías De Data Lake Que también Limita el tema De inversión ¿Verdad? Haciéndolo Más accesible Para empresas Pequeñas Sí Yo también Diría Puede ser Un tema As a service También lo manejamos Y nos pregunta Carlos De estas tendencias ¿Cuáles están Ya implementando En Guatemala O en la región? Al menos De las tendencias Al final Federated Learning Es algo Que ya estamos Viendo Con algunas Aplicaciones En temas Médicos Creo que No estamos Tan Pero nos Encantaría estar Ok Vamos a ver Otra Nos pregunta Carlos Muñoz El tema De la opción De las tecnologías Es costoso ¿Qué alternativas Muestra Martínez Para apoyar A que esa adopción Sea congruente Con nuestras regiones? La adopción De las tecnologías Puede ser Costoso Pero Creo que Hay que ponerle Un lente De cuánto estamos Dejando de percibir Por no tenerlas Y digamos Si la empresa Ya ha desarrollado Herramientas De inteligencia De negocios De business intelligence Pues El costo Es menor Definitivamente ¿Qué alternativas Muestra Martínez Para apoyar En esa adopción Que esa adopción Sea congruente Con nuestras regiones? Trabajamos Como bien lo decía Jorge También Analytica As a service Nosotros podemos Trabajar Modelos De ciencia De datos Y que Las empresas Realmente Digamos Como que Se desentienden Como de todo Ese proceso Y solo Nos dan Los datos Y disfrutan De los resultados Sin preocuparse Como que Que pase En medio Ok Nos pregunta Rafael ¿Cuánto Tiempo Toma Hacer Un modelo De datos? Es una Buena Pregunta Un modelo De datos Dependiendo Digamos Bajo el esquema Que nosotros Desarrollamos Tenemos una Metodología Propietaria Que se llama Data Boost Es un Proyecto Desde que Tiene el Bandazo De salida Hasta que El modelo Está en producción Generando valor Para la empresa Un promedio De cuatro meses Naturalmente Hay proyectos Más complejos Que toman Más tiempo Y habrán Proyectos Más sencillos Que pueden salir En menos tiempo Pero En promedio Aproximadamente Cuatro meses Ok Y la última Ya la contestaste Pues bueno Ya Respondimos Las preguntas Que Que nos plantearon ¿Verdad? Recuerden que El 15 De abril Tenemos nuestra Próxima sesión Les dimos Un Un feriado Ahí por El tema De Semana Santa Y La próxima Nos vamos a ver Integración de datos En tiempo real Con Apache En Wi-Fi Eso va a ser Un poco diferente ¿Verdad? Ahí lo que traemos Es más Una demostración Si no estoy mal Entonces Va a ser Bastante práctica Pues agradecemos Tu tiempo ¿Verdad? Muchas gracias Pedro Por Por acompañarnos El día de hoy No, un gusto Solo como comentario De cierre Entre Como decíamos Así Hablando un poco Del mix De las personas Digamos Entre tecnología Y negocio Es importante Que Realmente TI sea un Habilitador De estas Tendencias Para que el negocio Pueda volar Por su propia sala Es como comentario De cierre Nos pregunta Manuel y Walter ¿Tienen las sesiones Grabadas? Sí, las estamos Grabando Y las vamos a Compartir en un Correo El día de mañana ¿Verdad? Siempre les enviamos Un correo El día siguiente Con la grabación De la sesión Para que la puedan Ahí ver O compartir Con la persona Que quieran Y con eso Cerramos Y pues Gracias por estar El día de hoy Con nosotros Y por acompañarnos A Data Mornings ¡Gracias!